Música Este es un divertido juego o reto para la cuarentena Tenemos tres vasitos llenos y tres vacíos El juego consiste de que lo cambiamos a la posición moviendo solo un vasito Está lleno, 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 vacío, vacío, vacío Y va a cambiar a lleno, vacío, lleno, vacío, lleno y vacío Como le harías Aunque parezca imposible la respuesta es más fácil de lo que te imaginas Deja a tus compañeros a sufrir por un momento y luego les das la respuesta Aquí vamos Lleno Vacío, lleno, vacío, vacío Lo llenamos Lleno y vacío Y devolvemos el otro a su lugar Entonces vemos si tenemos lleno, vacío, lleno, vacío, lleno, vacío Ahí mismo teniendo las monedas Haremos el siguiente El triángulo está viendo para arriba Entonces solo puedes mover tres monedas Y el triángulo quedará viendo para abajo Ahorita está viendo para acá Y quedará viendo para acá Como le harías Solo puedes mover tres monedas Así que diviértete un poco viendo como ellos Como tus familiares y amigos Tratan de hacerlo Y verás que no lo podrán lograr Es muy divertido este juego Y puedes apostar las monedas Asegúrate de usar coras o monedas más grandes Para que puedas ganar más Así que si tú no lo has averiguado Déjame darte la respuesta Es así Recuerda que solo puedes mover Tres monedas El aro está viendo para allá Y nos necesita mover para acá Así que aquí va la respuesta Vas a mover Esta La pones acá Llevamos una Esta La pones acá Llevamos dos Y esta La pones acá Boom Has ganado Para este siguiente juego O reto La dinámica es parecida Tienes que mover Una moneda Y haciéndole que en cada línea En cada línea Hagan cuatro monedas iguales Tienes siete monedas ¿Cómo lo harías? Recuerda Hay que Puedes mover solo una moneda Y luego en cada línea Van a haber Cuatro monedas La respuesta es un poquito Como se dice Engañosa Pero Es posible Así que Deja tus Familiares y amigos Este Sufrir por un momento Tratando de hacerlo Tratando de hacerlo Bueno Ya verás que se verán Producidos Y Tú te ganarás la apuesta Apuestale a la moneda O sea que tú lo puedes hacer La respuesta es la siguiente Vas a mover Esta moneda Y La pondrás Aquí Así que si tú cuentas Hay Una Dos Tres Cuatro Una Dos Tres Cuatro Deja las monedas Deja las monedas a un lado Aguárdalas Porque me imagino Ya te habrás ganado muchas O apuestalas a este siguiente Reto o truco Dile a tus familiares y amigos Que hagan este cuadro Sin Pasar ninguna línea En por medio Sin cruzar líneas Y Sin levantar el lápiz Tiene que ser de un solo tiro Como le harían Deja los sufrir Que verás que harán todo tipo de dibujo Y No lo lograrán Este es un juego Que jugábamos cuando pequeños Pero Eso ha sido mucho tiempo Ya seguro Ya lo habrán olvidado Aquí Está la respuesta Tú Empiezas De la parte de abajo Haces el primer triángulo Luego Haces el del lado izquierdo Luego Haces el de la parte de arriba Luego La otra parte de arriba Y ahí quedó Seguramente Si apostaste las monedas Te las habrás ganado nuevamente Para el siguiente juego O reto Necesitarás Una botella De Soda Aquí no bebemos Soda Solo bebemos agua Una Tarjeta O Tarjetilla de juego Y Una moneda El juego consiste En que pongas En que pongas Tu tarjeta Sobre la botella La moneda Encima de la tarjeta Que puedas meter La moneda Dentro de la botella Sin tocar La moneda Y la tarjeta Y la tarjeta La puedes tocar Solamente Una vez Y no la puedes agarrar Así que Déjalo sufrir Un momento Y verás De que Es un poco Difícil Para ellos Pero no para ti Así que Te daré la respuesta Y la respuesta Es de esta manera Con esta posición De dedo Vas a golpear A la tarjetilla Y si irá recto La moneda Caerá dentro De la botella Aquí vamos Ahí está yo la moneda Bueno Usando Usando La misma Ute Solo que Esta vez Le pones la tapa Puede ser Una de vidrio O Una de Pero acá No bebemos Soda de vidrio Ni tampoco cerveza Así que Usaremos una Plástica La volteas Y la pones En medio De el Billete Entonces Puedes apostar El billete Que tengan A que saquen La moneda Sin Menear la botella Así que Saquen el billete Sin mediar La botella Así que Como le harían Vas a verlos Hacer Muchas cosas De muchas maneras Y Seguramente Solo perderán No importa Que tan rápido Le hagas La moneda Siempre va a caer El billete La botella Siempre caer Así que Como le harían La respuesta Es bien simple Apuesta Todas las monedas Y el billete A que tú Lo puedes Solucionar Vas a enrollar Un lado Del billete Del dólar Y Vas a ir Empujando Sin tocar No te Ya verás Y Así Nos abrimos De nuevo Nuestro Del dólar